Mi nombre es Quique Calvo, soy fotógrafo y desde niño he estado siempre rodeado de fotografías y de recuerdos. Poco a poco la profesión se convirtió en una pasión. He tenido la suerte de trabajar en numerosos destinos por todo el mundo y recientemente me estoy especializando un poco en los países latinoamericanos. Y he comenzado a trabajar en un proyecto sobre el baile. El proyecto inicialmente surgió con ballet clásico. Pero he ampliado, sí que incluyo también el tango a salsa y con muchos otros bailes. Donde a uno lo que hace gente que lleva toda su vida dedicada al baile con lo que yo hago que es la fotografía. Y creo que la sinergia es espectacular. En este proyecto se puede participar de muchas maneras. La verdad, lo que hace falta es un amor y una pasión por lo que uno hace. Y que se sienta la vibración, el ritmo, el color, emoción. Es captar algo en el sujeto y transmitirlo a los que están viendo. Me encantaría entrar en contacto con escuelas de baile, cantantes, cualquier persona que tenga algo que contar relacionado con la música y con el ritmo. Que tuviera mucha creatividad, que tuviera una pasión que va más allá de lo que uno imagina. Mi página web es kikecalvo.com Y luego en Facebook hay una página de fans. En Twitter hay muchísima gente que me sigue. Y me encantaría recibir noticias y correos de mucha gente para que este proyecto sea puramente latín. ¡Gracias! ¡Gracias!